Bandita, ¿cómo están? Ya tiene rato que no subí yo un video de Outlast aquí en YouTube Estoy aquí emocionado, la verdad, por volver Ya tenía desde cuando... ¡Ay, mis ojos! Ey, ey, respeten el tiempo de la intro, güey ¡Hijos de puta! Aquí está el chat, banda, vayan saludando de una vez Saluden al YouTube Recuerden venir a Twitch a ver a los directos Porque aparte si no vienen, pues no los va a pelar su crush ¿Tú quieres eso? ¿Seguro que quieres eso? No lo quieres, ¿verdad? ¿Sabes qué quiero yo, güey? ¡Terranator! ¡El coche más poderoso! ¿Lo han visto? Es increíble ese puche juguete Vamos aquí a continuar la serie de Outlast Que lo dejamos en el capítulo no sé cuánto ¿Cuántos capítulos llevábamos? Cinco, cinco capítulos llevábamos La verdad es que estoy muy emocionado Porque probablemente el día de hoy terminemos la serie Digo, casi nunca terminamos series Por lo que es muy especial para mí Supongo que para todos los del chat aquí Si no es especial para ellos Pues qué chingados estoy haciendo aquí, banda Ya me voy, ¿eh? No puedo, güey Ahora resulta que no se puede salir No, banda, pues bueno, hasta aquí el capítulo del día de hoy, amigos Bueno, lo intentamos Recuerden que esto es un juego de acción, güey No da miedo Vámonos ¿Qué fue eso? ¿Vieron esa sombra? Empezamos fuertes, ¿eh? ¿Qué mierda suena, güey? Yo soy de los que juega juegos o de pelis de terror Solo con los audífonos al máximo Y a medianoche ya soy insensible al terror ¿Qué está pasando, güey? Ah, está allá arriba el güey Está allá arriba el vato Ya no quiero, ya no quiero, güey Ya no ¡Ah! ¡Qué espanto, güey! ¡Qué espantoso está esto! ¡Vamos, güey! ¡Ni pedo, ni pedo! ¡Hay que ir! ¡Oh, esa perra madre! Yo creo que por ahí puedo entrar, ¿no? ¡Ay, Jesucristo! Eso es música de persecución, ¿eh? ¡Eso es música de persecución! ¿Dónde quedé? ¿Dónde quedé? ¿Y ahora? ¿Me trabé? ¡No mames! ¡No mames! Ah, es por aquí abajo No tarden en vernos, güey Banda, váyanse agarrando el culo, ¿eh? Porque no tarden en vernos ese güey ¡Ay, ahí está, güey! A ver, espérate ¡Uh! ¡Uh! Despacito Despacito Se logró ¡No manches! El otro güey se la pasaba sin ver, güey ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, hijo de su perra madre! ¡Venca allá al Jesucristo, eh! Es mi sueño ¿Estás bien, bro? Otra vez este güey ¿Para dónde hay que irse, güey? ¡Adiós, bro! ¡Ay, Diosito! ¡Ahora resulta que sabe cantar, güey! ¡No! 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 Güey Se los juro que hubiera gritado Pero no sé qué me pasó en la garganta Que no pude gritar, güey Nunca en mi vida, güey Me había echado un grito mudo, eh Me grité a mí mismo, güey Yo lo sentí Su perra madre Me sacó un pedote, güey Como no tienen idea, eh Ey, me están subiendo la música, güey Me están subiendo la música ¿Eso significa muerte? Ok Hay que volver a la escalera, ¿ok? Este ¿Están viendo lo mismo que yo? ¡Vámonos! ¿Para dónde? ¿Izquierda o derecha, banda? Creo que es a la izquierda, eh They're gonna keep you up They're gonna let you down ¿Quién está tocando? ¡No! No empiecen, eh No empiecen, banda Por favor, güey Díganle algo a estos güeyes Defiéndanme, defiéndanme Ay, no mames Vamos bien, eh ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¡Ya! Déjenme un segundo, güey ¡Un segundo! Con un segundito, güey Que me dejen Ay, Diosito No vi, güey Tenía que ser imbécil, güey Siempre, siempre declive Siempre la tienes que cagar ¡A la mierda! ¡Ay, eso pinche madre! ¡No lo mames! ¡No lo mames! ¿A dónde tengo que ir, güey? ¡No me hace nada! ¿Cómo viene por aquí? Se logró, banda Se logró, banda Ya, ya, al fin, al fin No, no Es que querían que me cambiara a Movistar, güey Querían que me cambiara a Movistar ¡Ay, ay, ay! Se me trabó La entrada a la mina suele estar en el piso superior ¿Qué hago aquí? A ver, pulso ¿Qué se hace? ¿What the fuck? ¡Órale! ¡Me están macheteando el culo! ¡Órale, corre, corre, güey! Ah, era parte de la animación, banda No se preocupen, ¿eh? ¿Y aquí? Palanquita ¡Una pichis llevados! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! Ya llegó el chat de nuevo, güey ¡Por favor! ¡No quiero Movistar, güey! ¡Ya se los había dicho! ¡No me gusta Movistar! ¡Órale, güey! ¡Parkour, banda! ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No! ¡No voy a jugar, Kukoro! ¡Ya se los había dicho! ¡No habrá más, mazmorras! ¡No habrá más! ¡No más! ¡La puta madre! ¡Órale, órale! ¡Síguele corriendo! ¡Órale! ¡Órale, córale, córale, güey! ¡Por más que te lastimes! ¡No, no! ¡Guárdenlos, comando, Kukoro, eh! ¡Guárdenlos, comando, Kukoro! ¡No habrá más! ¡No habrá más! ¡Vamos a la briga, güey! ¡No, hombre! ¡Re fácil, bro! ¡Re facilito! ¿Y ahora qué? ¡Ay, Diosito santo, güey! ¡Es un clásico de la Outlast, güey! ¡Wey, es que de verdad! Parece que Outlast es como el destino final, güey. ¡Hay tragedias en cada segundo! ¿Qué una persona no sobrevive a esta caída, eh? Se los digo desde ahorita, güey. ¡Ahora sí! ¡Tragedia tras tragedia! Se los dije, güey. Se los dije. ¿Se los dije o no se los dije? Se los dije. Muy bien. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! ¡Más ruido no puedes hacer, güey! Tú guarda. Tú graba. Tú graba. Grabale. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ay, pensé que era un cabrón! Dije, no más, güey. ¡No más! ¡Eh! ¡Guau, guau, 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 guau! Alerta sísmica, banda. Alerta sísmica. Híjoles, banda. ¿Creen que aquí saque yo agua para mi Nuevo León? ¡Ay, Diosito, güey! ¡Golum! Ok, ese güey se fue para allá. Así que yo voy a ir hacia el lado contrario. A ver. ¡Aquí está el agua para Nuevo León! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Dicen por ahí que el que busque encuentra, güey. Sorprendentemente, más bien, es un jarocho. ¡Ay, Diosito, güey! Era bait, era bait, era bait. ¡Sí llego, güey! ¡Sí llego, sí llego! ¿Qué les dije, güey? ¿Qué les dije, güey? Tragedia tras tragedia en este perro juego, güey. ¡Hola! ¿Me das una manita? Sí, es que ya es como... ¿Eso es un cabrón? ¡Ay, sí es un cabrón! ¡Sí es un cabrón! Ahí te me quedas, carnalito, ¿ok? Un saludito a toda la familia. Que te vaya perfecto. Yo por lo pronto me voy por aquí. Sabemos que hay un cabrón aquí afuera. ¡Curri a la verga, güey! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ay, a ver! ¡No, no, no! ¡No, sentido contrario, banda! ¡Vamos en sentido contrario, güey! ¡Vamos en sentido contrario, güey! ¡Por donde íbamos, por donde veníamos, por donde veníamos, güey! ¡Por donde veníamos! Un saludito a la familia, güey. ¡Un saludito! ¡No me lo puedo creer, güey! ¡No me lo puedo creer que salen de todos lados, güey! Esto, de verdad, está infestado de cabrones. ¡Está infestado de cabrones! ¡No me vio, güey! Pendejo si no me vio. Pero yo voy a intuir que no me vio por la animación, güey. ¡Ahí está, míralo! ¡Ahí está! ¿Qué pasó, brother? ¿Qué pasó? ¡No mames que se buggeó, güey! ¡No mames que se buggeó! ¿Y ahora qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos, banda? ¿Alguien da alguna idea, güey? ¿Qué hacemos aquí? ¿Hola? Está buggeado, güey. Definitivamente está buggeado. Es que tú estás donde no debías, güey. Vamos a salir, banda. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Estás emputado! Estamos al 100. Estamos al 100, banda. Ahorita hacemos la ñera, güey. Me imagino que tengo que ir de donde salió ese güey, ¿no? Ahí te ves, culero. ¡Ahí de dónde salió ese güey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Seguimos, seguimos, seguimos. Ya, ya estamos aquí, güey. Ya estamos aquí. Ni modo que nos regresemos. Ni de pedo me regreso, güey. Vamos, 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 vamos. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vale, le seguimos, le seguimos. ¡Ah, izquierda, izquierda, izquierda! ¡Nunca agarro la izquierda, güey! ¡Nunca agarro la izquierda! Lo bueno es que era derecha. Por eso dije yo, por eso dije yo. ¡Mira un bebé, güey! Guacala, está azul. Ok, hay que jalar esto. Ahora sí podemos pasar por aquí. Esto es para desviarlo, a ver, espérate. Ahora tendría que ir a la derecha. Y ya podemos ir a la izquierda. Fíjate nada más. Tácticas maestras. Voy a ir recargando mis pilas, güey, porque me estoy acercando a un lugar más oscuro y donde me quede sin pila en el mero momento. Voy a llorar mierda, güey. A ver, por aquí. Nos aventamos por acá. ¡Ah, ya, güey! ¡Ay, me agarraron de todos modos, güey! ¡Tanto huir! ¡Tanto huir a lo baboso! ¡En serio! ¡Ay, el señor este! ¡El de la lengua, güey! ¡El de la lengua! ¡Ira mujer! ¡Ira morra con razón! Banda, no sean cochinos. No estén pidiendo IG de la minita, eh. Ubíquense, ubíquense. Ok, hay que ver qué nos dicen. ¡¿Dónde está? ¡Soy Batman, güey! ¡Sí, sí, se lo juro! ¿Qué está pasando? ¡Se está caído! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó, amiguito? No te fue muy bien, eh. No te fue muy bien, carnalito. ¡Se te murieron tus pinches señuelos severos, tremendos, babosos esos! ¡Ay, que hay luz! Acá no hay luz, pero voy a ir para allá. ¡Ay, Dios mío, santo Jesucristo, señor Redentor! ¿Y ahora qué? Ah, pues por aquí, ¿no? Puedes agacharte para juntarte bajo el agua. O sea, me va a salir un cabrón en menos de un minuto, ¿no? Si no, por decir, ahora, ¿no? ¡Uy, cálmese, Don! Decía que me agachaba, ¿con cuál? Yo creo que por aquí no se debe pasar, güey. Vamos a cerrar aquí por temas científicos. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Va a venir la doñita, va a venir la doñita. ¡Ah, sí, ahí está la doñita, güey! Allí estaba la doñita, ¿vieron? Y anda revisando abajo del agua, ¿eh? Espérate que se vaya. Se va, se va, se va, se va, se va. Ahora hay que ir al lado derecho, ¿no? Ahorita fuimos al lado izquierdo. Mira, ahí se ve la luz donde está, ¿ya vieron? Ahí se ve. Ahí ya va a regresar. Viene para donde estábamos nosotros. Muy bien, muy bien, muy bien. Y podemos pasar por aquí, ¿eh? Pasamos por aquí. ¿Él se va? Se va. ¿Ok? Por aquí debería estar el tercero. Vamos, banda, sí se puede, güey. Sí se puede. Se me está acabando la pila, me lleva la chingada. A ver. ¡Uy! Me estoy poniendo un poco concentrado, banda. ¿Ok? ¿Esto se empuja o se hace para atrás? Se empuja, se empuja, banda, se empuja. Me imagino que este carrito es para romper ahí, ¿no? Averiguémoslo. No, 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 parece ser que no. Ok. ¿No será que se tiene que llevar el carrito hasta arriba y soltarlo para... A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay! ¡Están bien perros, güey! ¡Uy! 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 Esto ya no es divertido, es triste, güey. Aquí hay sangre, ¿eh? Aquí hubo gente. Gente, 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 gente por aquí. Gente por allá. Me voy a aventar. Ay, este güey no lo logró con la caída, mira. ¡Ya, señora! ¡Ya, señora! ¡De verdad! Oh, mamá cola, ¿eh? ¿Cómo le gusta mamar cola? Me espanté con eso. No, pues todos, güey, valimos cagada aquí. Ahí la llevamos, ¿eh? Ahí la llevamos, sin miedo al éxito, banda. Sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Ahí vamos, ahí vamos. Izquierda, izquierda, derecha. Lleve derecha. Yo siempre derecha, banda. Team derecha, team derecha por siempre. Vamos, vamos, vamos. Vamos bien, vamos bien. Derecha por siempre, derecha por siempre. Derecha por siempre, derecha por siempre. Derecha siempre. Yo siempre derecha, güey. ¡No puede ser, güey! Allá está la luz. Vámonos a la luz, banda. Ya llegó el culo, ¿eh? Vamos directito a la luz. Pero agachaditos, güey, para que no nos vean, ¿eh? Creo yo que no me puedo ahogar. Me estoy ahogando. ¡Mamia, la verga! Sí me vio, güey. Estaba justito enfrente de mí, ¿eh? ¡Ah, es que son varios hijos de perra, eh! Ok, montoneros culeados. Montoneros culeados. Me voy a la luz, ¿eh? Me voy derechito a la luz. Es que hay muchas luces, güey. Voy a la otra. Me voy a la otra. Para acá no hay nada. A ver, a estas rutas de aquí. Ok, por ahí se puede. Creo que por aquí hay camino, ¿eh? A huevo, ¿qué camino? ¿Qué camino? Salimos, banda. Salimos bien, 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 bien. Gracias por su apoyo emocional, ¿eh? Lo sentí. Lo sentí cual Genkidama. Se los puedo yo curar. ¿Por qué me estoy muriendo? Lo voy a curar de nuevo, ¿eh? Aquí hay unas escaleras. ¿Me debería subir ahí? Lo voy a subir, güey. Pues están... Hay escaleras. Las escaleras son para subirse. No creo que les hayan puesto a lo güey. No tengo tantas pilas, ¿eh? Hay que ponerse al pedo, banda. Que si no, sí nos van a sacar la cagada. ¿Más escaleras? Bien, me gusta. Me gusta ver escaleras, güey. Porque si veo escaleras, significan progreso, güey. Subir. Subir significa hacia adelante. Que estamos avanzando, ¿ok? No lo olviden. A ver, a ver, a ver. ¿Para dónde? Para acá. Cuerda floja, banda. Ya se la saben. Esta la practicamos antes de venir, ¿eh? Y estando aquí... Swash. Salto de fe. Acá, ¿qué pedo? Ok. Bueno, aquí sí ya no se ve ni madres. Hay que prender esta madre de a huevo. Por favor, que no aparezca nadie. Que no aparezca nadie. Ahorita me la estoy llevando de a tranqui, ¿eh? Me han dado chance de respirar. Bueno, hay muertos. Ok. Ignorémoslo. Aquí hay más destrucción y muerte. A ver, por aquí arriba. Alguien que sepa cuánto me falta, güey. Para ir calculando más o menos tiempos y así. ¡Ay, Diosito! No puedo creerlo. No puedo creerlo con estos sujetos de verdad. Esa calaverita significa peli. En efecto, güey. Como el memingo, ¿no? O sea, el basto llegó a cagar el palo, güey. Nomás me quitó la cámara y se fue. Me pudo haber matado, pero no. Ya llegué, güey. Ya llegué a la zona de espariamiento, güey. Cuidado. Cuidado. No me hagan ver eso, banda. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Twitch, no me banees. Twitch, tú sabes que este pedo no lo controlo yo. Es un juego y no está prohibido. Así que no deberías banearme. Es un juego. Es un juego. Es Outlast 2. Es un clásico. No te portes mal conmigo. YouTube, si estás viendo eso también, tú también. TikTok, tú también. Es que Instagram también. Es que yo subo mis cosas a todos lados. Entonces, pues, no se vayan a enojar, ¿eh? Por favor. Oye, ¿me sueltas mi mano? Oye, ¿qué estuvimos anteriormente? ¿Se acuerdan? En lo de la nieve. Ahí está. Escuelas católicas. Deja de preguntarme cosas. Me estás incomodando. ¿Qué es esto? ¿Una entrevista o un juego? ¡Ay! Es Suco. El de Avatar. Es mudo. Este yo lo vi hace rato, ¿no? Es el que vimos en la puerta. No, tú no puedes ir. Me va a decir. No, ahora resulta, hijo de tu perra. No me estés viendo así, culero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a fuck you, bitch. Oye, no escucho lo que dice. ¿Esto es normal? Está volando ese pana bien astralmente. Se le ven los ojos, ¿no? No, pinches ojos cricosos. No, por favor. ¿Viste, viste cómo sonrió de manera perturbadora? No escucho ni una mierda. Ey, suelta a la niña, ¿eh, culo? Me está diciendo, no, te tienes que retirar. No fue así. Es normal que no se escuche, güey. ¿Alguien sabe eso si es normal? ¿Alguien sabe si es normal eso? Es que yo no sé. Creo que está bugueado, güey. ¿Qué pedo está pasando aquí? No dejes a la niña. No seas imbécil, Blake. No. ¿Cómo se te ocurre, güey? No, no. ¿Cómo regreso? ¿Cómo regreso? No, niña. Niña. La puta madre. Ah, no traigo mi cámara. Es cierto, ¿eh? Debe ser normal porque no hay subtítulos. Ok. Como que lo quisieron guardar así como para que tú pensaras lo que está diciendo. Y a lo mejor está siendo como de que... Blake, tú eres un pervertido, güey. Tienes que dejarla en paz. No, niña. No, niña. Niña. ¿Dónde estás, niña? Niña. No, niña. No, ya llegué tarde, güey. Ya estuvo que llegué tarde, niña. Lo siento mucho. Ahí voy. Ahí voy, mamiti. Ahí voy. Ey. 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 Banda, me voy a morir, pero es que es necesario, güey. No puedo dejarla ahí con el... No. No, no, no. No. ¿A quién estás madreando, güey? ¡Órale, güey! Yo nomás me... La curiosidad mató al gato, güey. Definitivamente. ¿Para qué le juego yo al chingón, no? Sí, pues será obvio, güey. Pues sí, cómo se me ocurre acercarme con tres cabrones con machete, ¿no? Sí. Pendejo yo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Me están persiguiendo y ni sé qué está pasando, ¿eh? ¡Ay, jesucristo! Sigue coliendo, sigue coliendo, sigue coliendo, sin pedos, ¿eh? A la luz, a la luz, a la luz. Vamos bien, vamos bien. No, a la luz, cabrón, a la luz. Escuchado, güey. ¡Lin! ¡Lin! ¡Estás vivo! ¡Hola! ¡Lin! ¿Cómo estás? ¡Estás pregnazada! ¿Cómo estás pregnazada? ¡Por favor! No quiero morir aquí. No quiero morir aquí. No quiero. No voy a dejar que ellos te maten. Vámonos, vámonos. Tranquilita, Lin. Tranquilita. Al menos ya la encontramos, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hay luz ahí! La luz es bien, amigos. No lo olviden. Ok, bueno. La luz es en exceso tampoco. Los excesos son malos, ¿eh? ¿Por aquí será? Ándale, por aquí, por aquí. Güey, ¿por qué esta señora está como llena de barro o algo así? Esta puerca. Te ayudo, te ayudo, mamita. Te ayudo. ¡Ay, señora! No, pinche bebé, güey. Va a salir todo así, güey. Todo tu hueco. ¡Ay, señora! ¿Es que te digo, güey? ¡Pinches tragedias! Túmbate aquí, túmbate aquí. ¡Ay, pinche bebé, güey! Ok, ya va a parir. ¡Puja! No te pases de lance, es neta, güey. Es neta, güey. La pirámide hit. La pirámide hit. Vente por aquí, mamita. Por aquí, por aquí. Todo va a estar bien. No te lo puedo creer, cabrón. Ya le hicimos la 13-14. La 13-14 ya se la hicimos. ¿Cómo que tienes que tumbarte? ¿Qué no ves que viene una cabrón atrás de nosotros a querernos dar en la madre? No le piensas. Piénsale, mamita. Piénsale. Nos quieren sacar la mierda y tú estás pensando en tumbarte. Espérate, espérate, güey. Espérate, 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 espérate. ¿Aquí a dónde es, güey? Por aquí, por aquí. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ay, no puede ser, güey. Estoy harto de esta señora, eh. Algo le va a pasar. Se va a morir. Dime, que se muere. Que se muera. Que le caiga un rayo. Que le caiga un rayo. Trae un pico de metal, güey. Vamos, vamos. Vamos. Dime, que se muere. ¿Qué? ¿Cómo? Jesús Jesús, fuiste tú Amigos Amigos, Jesús lo ha hecho, güey Un día más Un día más El de la lanza de... ¡Y te chingué! Oye, ¿pero quién fue el de la lanza, güey? ¿Quién fue el de la lanza? ¿Ustedes saben quién fue? La capilla, la capilla Oye, ¿alguien sabe la explicación de lo de la lanza? Yo la verdad que no lo entendí, eh Órale, si te duelen las patas te dejo aquí y me voy a la verga Dile, dile de una vez, dile de una vez, güey Que te escuche Pequencita de Guadalupe Así, así va No me acuerdo cómo era, eh ¿Algún monstruo se habrá revelado? ¿Habrá sido Dios? Dios le tiene una lanza así como para que deje de joder Es que güey Se la aplicó a la Leonidas, eh Sí llegamos a la capilla, sí llegamos a la capilla, banda Escuché cadenas de gente que me quiere matar, eh Evangelion References No hay este Evangelion, güey Tenemos que entrar Hemos llegado, hemos llegado Oye, aquí es donde paté a la anciana, ¿no? Aquí estaba la anciana cuando la paté por primera vez Vente, mami Vente, vente para acá Vente para acá Aquí tenlo, aquí tenlo ¿Será que el que mató a la vieja será? Vente respirando Anda, voy a quitar esto por cualquier cosa, eh Por cualquier cosa No creo que se estén perdiendo de mucho, ¿ok? Qué bueno que lo quité, qué bueno que lo quité, banda Imagínense que... ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡No! 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 There's nothing there Oh, Jesus God ¡Lyn! 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 Literalmente se vio preciso ahí, güey ¡PRECISO, güey! Tanto pedo para buscarla y encontrarla ¡Lynn! Despierta, mamacita, despiértate, por favor Puto bebé, güey, puto bebé Banda, les platicaría Les platico que ese es mi mayor miedo, ¿saben? Que algún día yo quiera tener un hijo Y que mi doñita, güey, se muera en el parto, güey ¡Cállate, puto! ¡Cállate! El que tiene que llorar soy yo Tú no sabes qué está pasando en esta vida, güey Tú no sabes nada ¿Será que el chamaco cuando crezca será tu acompañante y se vuelve una especie de Last of Us? Ah, ¿te imaginas? Un Outlast acompañado Estaría bueno De hecho, va a salir un Outlast que es en equipos ¡Ay, mira el bebé! Mira el bebé Intentó matar a mi bebé, pero no dice que no pudo Este es el malo, güey, el del principio Estoy escuchando lo que dice el gordito, ¿eh? Y aún así, Dios está silencio ¡Solvete a ese niño si lo puedes! Si te amas de nada, ¡Solvete la espalda bajo tu espalda! Sé que Dios no escucha a los hombres muertos Pero espero que Él les responda No te suicides, güey No, no, ¿qué estás haciendo, güey? Güey, todos están bien locos en este juego, de verdad ¿Qué les pasa? Literalmente, qué buen viaje me acabo de echar, ¿eh? Me acabo de echar un viaje para llegar con mi esposa y salir con un hijo, güey Y que probablemente ni siquiera sea mío, güey ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta del gran final al cual nos estamos enfrentando? ¡Hola, piñata número mil! Y probablemente la última que veamos el día de hoy Este bebé es el débil, no manches, ¿cómo crees? Mira, se ve bueno Sí traen cara un poco así demoníaca, pero no, no creo que es el débil Amigos, muchas gracias por felicitarme De verdad, estoy muy feliz con mi bebé el día de hoy Quiero invitarlos a todos a mi celebración Porque ahora soy un padre Y seré un padre responsable ¿Para cuándo el baby shower? Espérate, que se escucha peligro, ¿eh? Se escucha peligro Este juego cada vez está más junado, ¿eh? ¿Será que la niña es esa hija, güey? Estoy aquí De esta manera, Blake Está muerta Está muerta Arriba de lo que dice lo de la cruz Dije algo arriba más importante ¿Te lo puedes repetir, carnal? Rezando, banda Rezando, rezando Por favor, sean respetuosos Amigos Es de mi agrado, güey, comentarles que el día de hoy hemos concluido una fase, güey Para la comunidad, para el canal, para el declive y para ustedes como personas Para sus familias, sus abuelitos, sus compañeritos, sus maestros, sus primos Un aplauso, güey, tremenda experiencia, ¿eh? ¿Cómo se va a llamar tu hijo? ¿Mi hijo se va a llamar? Cojan